Así hay gusto, sola conmigo, vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando sueles bien Oye, papá, pues vamos con mis amigas para el paro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Weeby, así es lo que me gusta You know I like it when it's fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it when it's fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta